hola cómo estás este día hoy lo que te cuento que voy a hacer es unas pasticetas riquísimas salen estas pasticetas eso sí nada dietéticas pero muy ricas pues mira lo que voy a utilizar como siempre le digo en mi cocina es todo sin pretextos verdad y pues no voy a pesar si voy a pesar los ingredientes y le voy a dejar las las cantidades en la caja de descripción pero ahorita lo voy a hacer a mi manera y ya luego se los peso y se los escribo ahí por cada taza yo en lugar de taza utilizo esta ya saben ya les he contado que es es un depósito de leche clavel o leche condensada entonces esa es la medida pero igual puedes agarrar un vaso una taza lo que tengas en tu casa aquí en la idea es que por cada taza de harina vas a utilizar una barra de mantequilla y por tres tazas de harina vas a utilizar una y media de azúcar y voy a poner un huevo y sal es menos de una pizquita lo que agarres con la punta de los dedos así como una la mitad de una pizquita y yo le voy a pues ponerle vainilla naranja ralladura de limón pero yo le voy a poner coco esencia de coco eso es lo que yo le voy a poner y otra cosa que vas a necesitar es una manga y una boquilla la boquilla yo voy a utilizar esta de flor pero puedes utilizar la que tú quieras lo primero que voy a hacer ya es precalentar el horno a 180 y luego le voy a bajar a 170 y ya tengo aquí mi cartera lista con papel encerado o papel para hornear para que no se me peguen y lo que voy a hacer primero es cernir la harina y el azúcar y a cremar la mantequilla pues vamos a empezar manos a la obra pues bien opté por cernir nada más el azúcar al ratito voy a cernir la harina y ya le he puesto aquí la sal y lo que voy a hacer ahora es a cremar la mantequilla olvide decirte que la mantequilla debe estar por un tiempo por lo menos unas dos horas mira fuera del refrigerador para que esté suavecita voy a cremarla eso es lo que voy a hacer ahora y puedes usar batidora yo como es poquita no voy a utilizar batidora lo voy a hacer con un batidor de globo pero igual lo puedes hacer en batidora cuando la mantequilla ya la tenemos bien suavecita como pomada vamos a integrar el azúcar eso es lo siguiente que vamos a poner igual vamos a volver a moverlo hasta cremar muy bien el azúcar con la mantequilla como puedes ver mira esta mezcla es muy suave no necesitas la batidora pero igual la puedes utilizar si estuvieras utilizando batidora puedes empezar con movimientos suaves despacio a la velocidad más baja para que el azúcar no salga volando y una vez que ya se integra todo el azúcar entonces si ya le subes a velocidad media pero no es necesario puedes hacerlo ya se hace mayor cantidad así voy a poner un una pizca de 1 una pizca aquí no es una pizca no es polvo un poquito de de esencia de coco este es muy fuerte le voy a poner poquito y un huevo esta la puedes hacer sin huevo el huevo es opcional pero te salen más esponjaditas con el huevo pero puedes omitirlo si no te gusta el huevo o bien ponerle vainilla para que le quite el sabor al huevo mira con con el huevo ha cambiado bastante la consistencia mira esponjosa es lo que te decía con el huevo se esponja un poquito más ahora sí ya voy a integrar la harina como te dije fueron tres barras de mantequilla van a ser tres tazas de harina fueron las tazas esas miden aproximadamente pesa es la harina de 100 gramos más o menos de harina sería esa taza pero lo voy a pesar ahorita y para darte las medidas exactas les voy a poner en la caja de descripción pues lo que voy a hacer ahora es cernir la harina para seguir mezclando pues bien ya es cernido la harina miren la acabo de pesar y son 110 gramos no son 100 es un poquito más son 110 y no colmadas solamente llenas y hasta el borde sin apretar pues bien como puedes ver mira ya quedado suavecita la masa te tiene que quedar no dura y no muy floja tampoco manejable está suavecita esponjada se siente esponjosa como si fue como un mousse así como si fueras hacer un cheesecake y así más o menos la mezcla no está aguadita pero tampoco está dura está así muy suavecita como un como una crema montada más o menos un poquito más más firme y lo que voy a hacer ya he puesto aquí en un vaso la manga ahora voy a rellenarla para hacer las pasticetas o galletitas pues bien miren ya tengo aquí lista mi manga ya con la masa ahora lo que voy a hacer es ir formando las galletitas eso es lo que vamos a hacer y es tan simple como ir poniendo aquí la boquilla dándole ahí una formita esas esta boquilla te quedan así como flor hay diferentes boquillas tú puedes elegir la que sea yo hoy voy a hacer puras en flor ya casi termino podrás decir por qué tanto espacio pues te cuento que como son de mantequilla pues tiende la mantequilla a expanderse con lo caliente entonces por eso es bien importante dejarles espacio mira si te fijas dejé bastante espacio entre unas y otras y así no se pegan no se juntan unas con las otras y quedan más bonitas y no batallamos tanto lo siguiente que voy a hacer es llevarlas al horno por unos aproximadamente entre 10 y 15 minutos yo creo que en 10 minutos es muy suave esta masa y está muy rápido ya pasaron los se llevó casi los 15 como 13 minutos más o menos pero miren si las volteamos están bien doraditas ya entonces con 12 minutos quedan bien si no las quieres así a mí me gusta que estén así doraditas y para que queden más crujientes pero igual si no las quieres están doraditas las quieres más blanquitas pero las dejas 10 minutos tú las vas a checar pero es entre 10 y 15 dependiendo del horno pues como puedes ver mira y ya quedaron ahorita voy a seguir haciendo ya he puesto aquí mira que he puesto ahí otras otra cartera porque si salen bastante luego las voy a contar y te digo cuántas salen bien ya terminé de hacer las pasticetas mira me salieron aproximadamente como un entre 165 y 170 perdí la cuenta ya llevaba 160 y creo que unas poquitas más pero ya perdí la cuenta pero alrededor ponle 150 160 de este tamaño y la forma pues ahí ahí tú dependiendo la boquilla la boquilla que utilices esa va a ser la forma y también con la boquilla puedes hacer otras formas como una especie de conchitas mira si le das vuelta así si la pones así directo hacia abajo te quedan así como una florecita si no no como esta mira como una florecita y así tú la pones y le das vuelta en tipo caracolito te van a quedar como unas conchitas y esa es la creatividad de cada quien eso no es fundamental sino que los ingredientes y el tiempo de horneado que es entre 10 y 15 minutos y a 180 lo pones a calentar por media hora 20 o 30 minutos metes la cartera la dejas ahí entre 10 y 15 y está checando después de los 10 minutos checas si empiezas a ver así la orilla que ya se empieza a poner así doradita cafecita es momento de sacarlas aunque estén blanditas no van a quedar blanditas una vez que salen y se y se enfrían un poco ya quedan crujientes pues como siempre dicen no hay que partir una para ver qué tal cómo quedaron mira pues aquí la voy a partir ahí están se parten suavemente fácilmente pero al mismo tiempo están crujientes no están pastosas están sequitas así salen muy ricas si aún quieres que te salgan más crujientes ponles unas dos o tres para esta mezcla para esta cantidad unas dos o tres cucharadas de maicena de fécula de maíz pues espero y te sirve este consejito mira yo aquí ya tengo mi café listo y espero y las hagas que sean útiles y este sea útil la receta más bien y pues que lo pongas en práctica y sobre todo lo disfrutes en familia que tengas un excelente día y te voy a mostrar también si quieres hacer negocio y venderlas te voy a mostrar una cajita como las puedes empacar pues bien mira ya las empaque aquí yo le puse 30 pero ya pues tú de que sacan los costos ya le puedes poner menos quizá 20 25 y pues mira por ejemplo si si salen 30 si le pongo 30 y estamos calculando que salen alrededor de 160 170 significa que puedes hacer para tu familia si es una familia pequeña y puedes vender unas 4 o 5 cajitas y saca los costos entonces como mi canal también es de emprendimiento pero yo hasta el día de hoy no he subido nada de emprendimiento porque me baso más en la cocina y lo que es mi huerto mi huerto que es lo mismo que utilizo en la cocina las verduras los vegetales pero si tengo yo mi canal de emprendimiento ahí mismo el mismo canal pues con lo mismo que yo te comparto puedes emprender si tienes tu huerto puedes vender tus verduras empacar envasar no sé es cuestión de creatividad mire la vida es difícil pero nosotros la hacemos más difícil a veces nosotros podemos si tenemos salud tenemos un salud mental sobre todo salud física y mental con eso tenemos todo nosotros podemos poner de nuestra parte y salir adelante fácilmente no fácilmente pero si podemos hacerlo hacerlo menos difícil podría decirse pues esta es una opción yo estas como estas galletitas las voy a regalar entonces quise compartírtelo yo lo que le puse abajo fue un poco de papel ese papel es baratísimo es el papel de que utilizamos para envolver regalos y eso es muy económico así que estas vasijitas son muy económicas también ya depende el país donde estés y los costos del material pues ya tú lo que vas a sacar el costo del material y sacas la cantidad de galletas y lo divides y así puedes calcular el precio claro que te vas a poner también el costo de tu trabajo no se te olvide porque tu trabajo y un poco más de ganancia el costo de los materiales incluyendo la electricidad o el gas en la horneada lo que utilices el empaque y también si vas a transportarte para ir a entregarlas también el transporte tienes que sumarle también a el tiempo que tardaste tú ponte un salario por tu hora de trabajo en este caso sería mínimo 10 dólares y ya dependiendo si es un trabajo muy bien hecho pues le pondría ya unos 15 o 20 no pero puedes empezar por 10 dólares a tu hora de trabajo y le agregas una cantidad adicional que es en la ganancia todo lo demás incluyendo tu trabajo es el costo de producción y ya tú le vas a agregar tu ganancia pues espera y te sirve este consejo no no más de hacerlo para tu familia sino una opción también para un ingreso extra en tu casa atendiendo tu familia sin tener que salir del hogar y descuidar tu hogar si es que no trabajas fuera del hogar claro pues espero y te sirvan mis pequeños consejos que tengas un excelente día